Madres de familia del Jardín de Niños, Jean Piaget, cierran el plantel educativo. Aseguran que no permitirán que se reanuden las clases hasta que se aplique la justicia en la denuncia que señalaron por presunto acoso sexual a un menor por parte del conserje. Sí, decimos cerrar la escuela hasta que nos den la solución que nosotros queremos. Queremos a ese hombre en la cárcel. Entonces yo hablo con la maestra y ahora me salen que son solo especulaciones. O sea, que no estoy segura de lo que estoy diciendo. Obviamente yo no voy a levantar estos falsos testimonios y menos al grado del problema. O sea, yo no voy a mentir con algo tan delicado. Dalia añadió que existe una valoración del área de psicología del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Gómez Palacio y que gracias a ella su caso fue turnado al Centro de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes para después canalizar la denuncia ante la vicefiscalía. Porque hay más niños afectados, pero bueno, igual no todas las mamás quieren exponer a sus hijos. La decisión de tomar el Jardín de Niños fue apoyada por los padres de familia, sin embargo la acción no fue bien aceptada por las autoridades educativas. El personal de jurídico y de participación social aquí estuvieron explicándoles la competencia de la Secretaría ante el caso de los menores, explicarles, ellos no están conformes y nosotros respetamos las acciones que ellos decidan tomar. Se les está brindando el respaldo en lo que ellos decidan realizar. La representante de la SEP añadió que lo que compete a la subsecretaría es el levantamiento de actas correspondientes que serán parte importante para la integración de la carpeta de investigación. Grisel Danguiano, Mega Noticias.